Y nuevamente, porque queremos Yo no quería escribir una canción así Que hablara de lo que pasó entre los dos Pero esto casi es imposible porque yo de esto vivo Discúlpame, tú me escribías cartas llenas de ilusión Con letras grandes que decían hola corazón Te quiero mucho y ahora tú dices que no No te acuerdas, olvídalo, olvídalo Fuiste mía, no puedes negar que fuiste mía Cuando en aquella noche decías Quiero gritar de amor, fuiste mía Fuiste mía, no puedes negar que fuiste mía Cuando en aquella noche decías Quiero gritar de amor, fuiste mía Pero dijiste, no hablemos más de la cuenta Y haz de cuenta que esto solo fue un sueño Que no ha pasado en mi vida Que todos sepan, que todos sepan que tú fuiste mi estrella Mi amor, mi dueña y fiel amante secreta Mi sueño hermoso, mi esclava, mi reina Tú me besaste, me abriste tu puerta y me amaste Luego dijiste que esto era un error, un error Y te alejaste Y te alejaste Por siempre, corazón Raza retro Mi vida Que todos sepan, que todos sepan que tú fuiste mi estrella Mi amor, mi dueña y fiel amante secreta Mi sueño hermoso, mi esclava, mi reina Que todos sepan, que todos sepan que tú fuiste mi estrella Mi amor, mi dueña y fiel amante secreta Mi sueño hermoso, mi esclava, mi reina Tú me besaste, me abriste tu puerta y me amaste Luego dijiste que esto era un error, un error, un error Y te alejaste Y te alejaste Y se vino el sabor Y te alejaste Y te alejaste Y te alejaste Chau 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 Gracias por ver el video.